Carleta, que ella sigue generando empleo a tus paisanos y señores Estás oyendo, rastrojo, porque el rey, el rey no tiene ni el color, ni la raza ni la piel Rastrojo, un feliz, perro, callejero, carloso El rompecono tallero 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 Estás oyendo, rastrojo, porque el rey, el rey no tiene ni el color, ni la raza ni la piel Rastrojo infeliz, perro, callejero, carloso El rompecono tallero El rompecono tallero Rastrojo infeliz, perro, callejero, carloso Levantado tallero El rompecono tallero El rompecono tallero Ev sequences que el rey no tiene ni el color, ni supe enferma Más tron todavía hay y por montón Por eso, miren estas tres marranas Sí, las tres marranas que tengo a mi lado Que me han traído hoy y que a competir conmigo Los voy a arreglar a los cerdos, a los chonchos Así que busquen su charco, marranita Que a ustedes a nadie les ganan Menos al sabor estéreo Que es la cuchilla que más fuerza en Cartagena El rompegónotallero El rompegónotallero El rompegónotallero El rompegónotallero El rompegónotallero Gracias.